¡Este es mi plan final! Le diré todo. Le diré que deje a Ailen en paz. Igual ya no es rey de nada. Solamente es el rey de mis pelotas. ¡Buenas tardes, estúpidos que cuidan a alguien que no es el rey! ¡Y chinguen a su madre! ¿A William? ¡Ey! Juan Caster. ¿Juan solamente, no? ¿Qué demonios quiere? Bueno. Empezaré a recoger mi atuendo y mire. Con su permiso. ¡Rápido! Están despachando la nómina, por lo que veo. No, no, broma, por favor. ¿Qué quiere Juan Caster? No estoy para bromas hoy. Está bien. Bueno, lo que quería decirle, Juan, es que... Bueno, ya para dejar claro esta situación y ya que, bueno, por lo que veo la corona ha sido tomada por alguien más. No creo que nuestras reuniones deban de alargarse ni deban de postergarse. Tal vez sea la última vez que hablemos. Y solamente le quería dejar claro que Aileen y yo seguramente vamos a casarnos. Más pronto que tarde, porque, de hecho, estoy pronto a pedírselo. Y me gustaría que usted aclarara sus sentimientos hacia ella y entendiera que ella no está en sus posibilidades. Y no lo estará nunca. Bueno, es todo lo que quería decir. ¿Capichi? Es italiano eso. Mis sentimientos con Aileen están totalmente aclarados, Juan Caster. Me da mucho gusto. Entonces entiende que usted para ella es como un hermanito. ¿Verdad? ¿Y a usted qué le importa lo que sea yo para ella? Porque yo voy a ser su esposo y debo de entender cuál es la relación de usted con ella. Porque me enteré del besito que le robó hace días. ¿Esposo? Bueno, pronto. Hoy se lo pediré. Y seguramente mañana sea la boda. Están invitados tú, Ralph y tú, William. No acudiré a su boda. Por eso invité solamente a William y a Ralph. Solo quería informárselo y que lo supiera de primera mano. Y le pediré el favor de que se aleje de ella y nunca vuelva a tener contacto con ella. Es todo lo que quería hacer, Juan. Ha sido un placer y, bueno, le traje también un regalo. No sé cómo esté la situación, pero por si hay algo de hambre. Gracias. Juan Caster, le deseo lo mejor. Espero que su unión le traiga lo que busca. Y espero que los sentimientos de la gente que lo rodea sean completamente mutuos. Así será, Juan. Mil gracias por sus deseos y que todo vaya bien. A veces es necesario tocar fondo para saber que lo único que tienes por delante es ir para arriba. Efectivamente, Juan Caster. Bueno, pues ha sido un placer. Le deseo lo mejor. Tienes que cuidarla ahora más que nunca para que no haga ninguna locura. Sí, tú no te preocupes. Ha sido un placer. ¡Hasta luego! ¡Adiós!